Las intensas lluvias de esta tarde que provocaron complicaciones en el tránsito vehicular, el INSIMUME anunció que las condiciones climáticas vividas esta tarde equivalen a un acumulado aproximado de cinco días de lluvia. Tomando en cuenta esta información, hacen el llamado a tomar precauciones si se dispone a viajar en carretera o al interior del país, pues esperan lluvias con actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y la jares en la cadena volcánica. El sábado y domingo, las lluvias afectarán la meseta central, suroccidental y occidente del país, acumulado de lluvias, región Caribe y Boca Costa. La saturación del suelo también provocará que el ambiente sea húmedo y cálido. Tome en cuenta que los próximos días serán de lluvias con actividad eléctrica al sur y centro del país, oriente y suroccidente. Tenga a mano los números de emergencia de la CONRED, bomberos y líderes comunitarios. Siga las recomendaciones de las autoridades y si vive en zonas vulnerables, acatar las medidas de prevención o evacuar de ser necesario.